Y la iglesia dice amén Él es nuestro salvador Él es nuestro libertador Oh Señor Y decimos así Aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Friador del cielo y de la tierra Él es Dios fuerte y Padre eterno Príncipe de paz, de paz Salvador, libertador Él te da, suprema paz Salvador, libertador Él te da, suprema paz Suprema paz Oh te adoramos Jesús Tú eres el que liberta nuestra vida Tú eres el que liberta Y que rompes cadenas de esclavitud Señor Y nos das libertad para adorarte Aleluya Y viene hoy Pues a salvarte Viene a darte La redención Y tú mi amigo Tú necesitas Tú necesitas La salvación La salvación Salvador, libertador Él te da, suprema paz Salvador, libertador Él te da, suprema paz Suprema paz Quiero invitarte que te pongas de pie en esta hora Oh gloria al Señor Póngase de pie toda la iglesia Aleluya Sabes cuando mis hermanos del grupo adoraban a Dios Le voy a decir algo Aquí adelante me imagino que se sentía algo hermoso Pero también la presencia de Dios llegaba hasta allá atrás Podemos decir que hay áncaras paseándose en medio nuestro Y aquí está el Espíritu Santo Llenando este lugar A su nombre Y vamos a decir Solo lucha por tu bendición Y decimos Luchando Jacob con el ángel de Jehová Luchando Jacob con el ángel de Jehová Y en su lucha le decía Si no me bendicen no te vas Y en su lucha le decía Si no me bendicen no te vas Si no me bendicen no te vas Si no me bendicen no te vas Luchando Jacob con el ángel de Jehová Vamos, declara la iglesia Y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas Si esta tierra adhiera en fuego, ¿a dónde iremos? Yo iré, yo iré, con Jesús allá morar Yo iré, yo iré, con Jesús allá morar Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora Jesús Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva, mi salvador Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora Jesús Ahí yo quiero ir, poderoso Dios allá mora ¿Dónde mora mi salvador? Tribulación no habrá, tribulación no habrá, donde mora Jesús Tribulación no habrá, oiga, cariño Jesús ¿Dónde mora mi salvador? Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora Jesús Dice que todos queremos irnos con el Señor, donde mora mi salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Este pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Este pueblo es el pueblo de Dios Si ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria y en victoria En victoria y en victoria Y esto significa rey de gloria La iglesia rey de gloria está en victoria Vamos a declararlo En victoria y en victoria En victoria y en victoria En victoria y en victoria, vamos tú salabar a Cuba, 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 acepto la vanza a Dios, aquí vas a tu fuerza, espere tu suelo, vamos tú salabar a Cuba. Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo, para las pasiones yo te alabaré, Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo, para las pasiones yo te alabaré, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz, aquí de su parte, poderoso, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz, la vida es posible, y todos reunidos a la mesa, que es Cristo quien va a venir, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro creante. Te está llenando mi hermana, te está llenando mi hermana, te está llenando mi hermana, toque nazarelo, tocame, toque nazarelo, yo lo diga el Espíritu Santo, que está llenando tu poder, Y esto significa que estamos en victoria Tú recibes liberación, tú recibes el poder de Dios Tú recibes liberación, tú recibes el poder de Dios Tú recibes liberación, tú recibes el poder de Dios De día con luna de nube, de noche con luna de fuego De día con luna de nube, de noche con luna de fuego Fuego me descosté, fuego me descosté, fuego me descosté De la cabeza a los pies Prepárate pueblo, ya viene tu rey 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 Vamos a lavar al rey Vamos a lavar al rey Vamos a lavar al rey Vamos tú a lavar al rey Vamos tú a lavar al rey Repito, una rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Y también es mi salvador Que Jesucristo es el Señor Y también es mi salvador Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder Envía tu poder Fuego, fuego queremos más Fuego, fuego queremos más Fuego, fuego queremos más Señor, aleluya Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Dime, hermana, para dónde vas Yo voy a alabar a Dios Dime, hermana, para dónde vas Yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Como dice ese hermoso cántico Vamos escalando pestaño Muy pronto nos vamos iglesia Oh, porque ya viene la recompensa iglesia Si señor mi alma te alaba Vamos escalando pestaño Vamos llevando la cruz Sigamos el camino a costo Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Aleluya Ya no voy a llorar Sigo a la iglesia del Señor Tengo a Cristo en mi vida Oh, mi alma te alaba Por eso quiero escalar Oh, bendito sea tu nombre para siempre Porque pronto viene la recompensa Solamente avanza Solamente avanza Solamente camina Un paso más hacia adelante Vamos a donde están los adoradores Vamos levanto un altar de adoración Levanto un altar de adoración Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Solamente Señor queremos seguir Con tu ayuda seguiremos Con tu ayuda Señor mis hermanos seguirán Permítenos adorarte oh Dios vamos Los que ya están ahí atrás aquí en medio que adelante Métase al fuego del Espíritu Santo Él está dispuesto a llenar tu vida A sanarte, a libertarte Solamente adorale, adorale, adorale Oiga que lindo se oye la iglesia adorando Oiga que lindo se oye la iglesia adorando Oh mi alma te alaba Porque tú muy pronto vienes Señor Como dice la Biblia Están los veinticuatro ancianos adorando, adorando al Señor Diciendo santo, santo, santo Y la iglesia hoy se une Diciendo santo, santo, santo Aleluya Oh vamos, vamos, vamos Oh Jesús Quiero que cantes conmigo esta hermosa alabanza y decimos Más allá del horizonte Y de las nubes Habita un rey Más allá de las esferas La luna y las estrellas Vive Jehová Santo Sobre su trono sublime Los serapines Adorando Adorando Como usted está adorando esta tarde Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo A su majestad Diga conmigo Y su gloria está aquí Santo Y su gloria está Santo A su majestad Y tu gloria, tu gloria se mueve Tu gloria está en este lugar Aleluya Solo quiero adorarle a él Solo quiero adorarle a él Y vamos a decirlo Y su gloria está aquí Él está aquí Él está aquí Iglesia Y su gloria Él está sobre tu vida Pueblo de Dios Él está aquí Aleluya Él te llena con su poder Él te está llenando con tu pueblo Solo quiero adorarle a él Quiero que digas conmigo una vez más esta alabanza Más allá del horizonte Y de las nubes Habita un rey Oiga que lindo lo que dice Más allá de las esferas La luna y las estrellas Vive Jehová Sobre su trono Sublime Aleluya Los serafines Adorando están Y los veinticuatro ancianos Dicen Santo, Santo, Santo A su majestad Adónde está la iglesia Que decimos Santo, Santo, Santo Dígalo con eso Frente de palmas Sígaselo el Señor Tú eres Santo, Santo, Santo Oh Maestro Mi alma te alaba Solo digaselo Tú eres Santo, Tú eres Santo Tú eres Santo Maestro Pasate en el salero Dale más fuerte a sus palmas Oh Y su gloria Está aquí Decláralo Y su gloria Está sobre mí Y me llena Con su poder Solo quiero adorarle Solo quiero Adorarle a Él Adorarle a Él Gracias por ver el video.